Hola, muy buenas. Dice, y con mucha razón, Charo Fernández, que es miembro del Grupo Español de Conservación, que los alemanes tienen su industria del motor y nosotros tenemos nuestro patrimonio. Sí, porque nosotros tejido industrial, lo que se dice tejido industrial, no tenemos mucho. Esto ya lo digo yo, no lo dice Charo Fernández. Resulta que el Ministerio de Cultura ha recortado de tal manera el dinero que tenía destinado, que debería destinar a la conservación del patrimonio cultural, que las murallas de Ávila, por ejemplo, no se caen porque antiguamente se hacía muy bien la mampostería. Porque, desde luego, si fuera por el cuidado que ponemos nosotros en mantener nuestro patrimonio, estaría en la ruina. Habría cuatro cascotes. Bueno, resulta que otro miembro del Comité Ejecutivo de este Grupo de Conservación, que se llama Ana Laborde, también ha dicho que con lo que se invierte ahora mismo, con el dinero que se dedica a la conservación, no se puede asegurar nuestro patrimonio. Esto es muy grave, señores. Según dicen desde el Ministerio, es que se está dedicando más dinero a emergencias que a la conservación. Claro, no se ha jorobado, porque ahora sólo hay emergencias. Y como continúa así, pues peor todavía. Yo creo que la solución sería que los políticos que tenemos ahora mismo en nuestro país pudieran reinaugurar otra vez los edificios. Y entonces sí le sacarían un rendimiento inmediato. Y entonces sí se preocuparían por conservar el patrimonio. Por ejemplo, imagínense ustedes, titular de la prensa del día siguiente. El presidente de la Unión de Madrid, Ignacio González, inaugura, reinaugura el monasterio del Escorial. O por ejemplo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, inaugura la Giralda de Sevilla. O por ejemplo, el presidente de la Generalitat Catalana, Artur Mas, inaugura el monasterio del Miracle independientemente. Bueno, eso ha sido una broma mía. Lo de independientemente ha sido una broma mía. Entonces estoy seguro que sí pondrían interés en conservar el patrimonio. Un 76% desde hace seis años se ha reducido el dinero que se destina a la conservación de este patrimonio histórico español. Que por supuesto es ineficaz. No nosotros lo que vamos a hacer ahora es hablar con un hombre del ministerio, con una persona que trabaja en el ministerio, que está a favor de estos recortes. Hola muy buenas, ¿cómo es posible que usted esté a favor de que se recorte el dinero en la conservación de los edificios? Pues porque al fin y al cabo las cosas antiguas ya cumplieron su función y ya está. No hay que pedirles más. Lo que sería una faena es que se cayera el Camp Nou, la condomina, la estación del Ave de Cuenca, que está a capricho, lejos de la ciudad, pero a capricho. ¿Por qué? Pues porque ahora cumplen su función, pero los edificios antiguos, pues no. Hombre, pero vamos a ver, ¿y qué pasaría, pues no sé, con la Giralda, con el acueducto de Segovia, con la Alhambra? Bueno, bueno, ya estamos con demagogias. Ni que esos edificios fueran la Casa Blanca. Seamos serios, por favor, tampoco son para tanto. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, está visto. A partir de ahora yo creo que solamente va a haber emergencias, urgencias, y cuando no, la recogida de escombros. A mí ya no me queda nada más que despedirme, tan solo quiero decir adiós. Y para ello, hacer un comentario que nada tiene que ver con lo que acabo de comentar ahora en este vídeo, pero sí quiero decir que Mourinho se quiere llevar a toda la plantilla del Atlético de Madrid. Este hombre de verdad, vamos, vamos, vamos. Bueno, creo que quiere fichar hasta el propio Cholo, pero chicos, que entonces a ti te... Si es que está para allá. Matado. ¿No? 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 ¿No?